La llegada del turno de noche en el control aéreo español no ha variado el caos en los aeropuertos españoles y el gobierno ha decidido militarizar el servicio. El Ministerio de Defensa es ahora el encargado del control aéreo que ha iniciado el despliegue de militares en las torres de 10 aeropuertos bajo el mando del jefe del Estado Mayor del Aire. Mandos militares se encuentran en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias para supervisar la gestión del tráfico aéreo. Otros controladores del Ejército del Aire se han incorporado de forma inmediata 8 aeropuertos de uso compartido civil-militar. El incumplimiento por parte de los controladores de las directrices de defensa será considerado una infracción de la Ley de Seguridad Aérea y dará lugar a responsabilidades civiles o penales. Por su parte, la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias penales por posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición, y ha pedido a la Policía y a AENA que informen de aquellos controladores que se han ausentado de sus puestos de trabajo. Gracias. 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 Gracias.